Pastoral vocacional de la diócesis de San Andrés, te invita al segundo preseminario, se llevará a cabo del 3 al 9 de abril, en el Seminario Menor en Santiago Tuxtla, hora de entrada 10 de la mañana y salida 12 del mediodía, requisitos, tercero de secundaria en adelante, carta de recomendación y deseo de entrar en el seminario, la siembra y la pesca continúan. ¡Gracias!